Bueno, mi nombre es Andy Barrasa, soy miembro del Consejo Departamental de Cinematografía del Departamento de Bolívar y hoy estamos aquí iniciando o colocando una piedra para estos procesos que se vienen a partir de este momento con la construcción del Consejo Departamental de Cine. En este caso estamos en el marco del primer conversatorio municipal de cinematografía audiovisual del departamento donde trajimos de varios sectores o de varias comunidades del departamento a colegas, a colegas que vienen haciendo cine, que vienen haciendo audiovisuales en todo lo que es el ancho del departamento de Bolívar. Buenas, mi nombre es Neguí de Jesús Rojas Caraballo, soy el director de la primera escuela de cine de Magangue, Semilla Santa Fil. Como que usamos a gente de mí, Hacienda Clara Encima Raticiana y Palenje, Hacienda Ari Colectivo y Comunicación, Pucha Asunto. Hola, mi nombre es Dayana Mandón, tengo 24 años, soy de Magangue, Bolívar y pertenezco a la Corporación Expresión Juvenil. Mi nombre es Pedro José de la Rosa López, soy miembro del equipo de comunicación rural de OPD Montes de María. Que se constituya el Consejo Cinematográfico de Bolívar es muy importante, es un pase muy importante que se ha logrado aquí en el departamento porque a través de ese Consejo Cinematográfico nosotros podemos alzar la voz. En algunas otras ocasiones hemos tenido necesidades y por no tener con quién comentar o a través de quién solicitar no habíamos podido. El Consejo Cinematográfico de Bolívar le abre las puertas a que las comunidades que han estado aisladas durante todos estos años tengan la oportunidad de visibilizarse y además de mostrar todas las historias que están escondidas en todo el sur de Bolívar. Bueno, la importancia de que se construya el Consejo es que nos va a permitir a nosotros como cineastas, como productores audiovisuales, tener más herramientas dentro del departamento en términos económicos para aplicar, hacer nuestras propias producciones. Mira, recuerda que Consejo como palabra es esa palabra que tú le brindas a alguien, ya sea para algo positivo o para algo negativo. Entonces, cuando el Consejo se desarrolla o nace, va a ser el ente que nos va a catapultar, el ente que nos va a enlazar, el ente que nos va a permitir unirnos con entidades, con organizaciones, con empresas y de esa forma no facilitarnos el trabajo, pero sí conseguirnos la vialidad. ¡Gracias!